Hola Gamers, bienvenidos a un nuevo video de Brawl Stars En este video, bueno, para empezar No sabía que destrucción aún estuviera Porque pues como sabemos Supercell a veces Suele quitar los modos de juego después de que salen Digamos de su temporada Y como está el nuevo modo, no sabía que estuviera destrucción Y me sorprendió hoy cuando la vi Así que quiero jugar destrucción con Brock Continuando digamos así con Con la serie que llevamos de jugar con los primeritos Brawlers Así que en este caso llevo Brock, llevo su gadget de salto Y el cuarto cohete porque me gusta más Estos son los personajes de los que más skin le tengo Cuatro Bueno, dos de ellas las regalaron, entre comillas Una la regalaron, la otra la compré junto a un pase Que creo que fue el de Surge Así que vamos a partida A ver qué tal nos va con Brock Y como digo, me sorprendió que el modo estuviera Significa que creo que el cargamento también debería estar Luego es porque en los primeros días Estuvo el nuevo modo ese de juego de los torneos Que ahorita no sé cómo se llama Ok No sé si maté algo ahí No, no maté nada Pensé que sí Ok, vamos Aquí llegó el Franco Con incendiaria Bueno, con incendiaria no Es que ahora todos los Brock traen incendiaria Pero eso es buenísimo Ay, qué lástima El Edgar se la está marcando Como raro Un Edgar es buenísimo para este modo Ups, sí Bueno, si te vienes Que era lo que yo quería Ay, no lo creo El Edgar se me llevó otra kill Vamos, yo quiero esa Piper Oh, qué buena Oh, ok También me acabo de dar cuenta que hicieron otro cambio Antes para ganar había que matar a 8 O acabar con 8 Brawlers Ahora hay que acabar con 10 Ok, al fin estoy matando algo Sí Sí, nos faltan 3 kills Curioso No había notado eso Sé que le hicieron un pequeño cambio también a este modo de juego No sabía No entiendo la obsesión del Brock conmigo Vamos, dime, dime Bueno, vamos Contra la Piper Ya es la última que nos queda También es que estos son un poquito kamikazes No me crean Salta, salta Ahí Sí Oh, la última Bueno, creo que solo hice como 3 o 4 kills Bueno, sin considerar las que me robaron mis compañeros Pero estuvo bueno Y vea, pues Yo no sabía O sea, no No sabía que O sea, no me enteré Si en algún lado Decían sobre este cambio Sobre el modo de destrucción Que hubieran puesto Que ahora para ganar A veces han faltado 2 kills más Bueno Continuemos a ver Yo creo que es un buen Brawler No hace falta decirlo Francotirador Buen daño Con incendiera permanente GG Oh Jackie No me gusta ver Brawler Es cuerpo a cuerpo En estos modos Nos aplaude Está feliz También ahora me rompí Un poco En haber traído justo el gadget de romper Porque eso me permitiría Abrir un poquito más Me traje el de saltar Porque pensé Pues que me iban a atacar ¿No? No que los 3 Se iban a ir atrás allá A campear Oh Tic, 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 tic También me gusta mucho El cuarto cohete No hace falta decirlo Ay Estoy muerto Ah Pensé Pero es que el tic En serio O sea Prefirio ir a campear Antes que hacer algo Si cargo lo útil Es comienzo a abrir el mapa Y los friego Sí Ahí está Ya que no nos va a ser muy útiles Creería y esperaría Que ya hubiera gastado Segundo gadget Tic Ok Ok Ya el fin Eso es bastante bueno Ahora sí puede abrir Wow No sé si vieron eso Del squeak Que impactaba Al ver eso Falló la ulti Teniéndolo Pero un milímetro Oh Digo la ulti El básico El gadget Para ser más honesto O sea Yo sí lo vi Me pareció increíble Dios Qué camperos No he podido matar uno Porque se la pasan allá Ay Estoy tan cerca De la vez tan lejos No sé por qué aplaudes Ya aquí no vamos Precisamente ganando Uy Ok Al fin maté a ese Tic Dios Creo que ya lo había matado otra vez Bueno no me acuerdo Ok Eso Squeak se encierra los Pégasela 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 Oh Qué buena Ya debo 12 guías Al Tic Eso te pasa por camper Vamos vamos Dame la tercera Tic Ah No Esa no se la dispara Nada bien Ya aquí no sé Si ha matado algo Lo digo como con dudas Y no sé qué pasó con ella Ouch Estamos bastante empatados O sea Solo vamos ganando Por una kill Ok Eso sí Ya aquí no muere No lo puedo creer Ay No vi esa mina Creo que fue la La Jackie la que la activó Y me hizo caer sobre ella Ya aquí Qué está pasando Ay no No si Jackie es inútil acá Hace ni falta que me lo digan No le está yendo para nada bien Uf Uf Uy Me está complicando la partida En sus tramos finales Ya aquí Qué estás haciendo Eres solo una esponja de daño No lo puedo creer Ay no Ok Matamos a ese La mina La mina Tic No Squeaks Ay no No Fue un equipo que se dedicó literalmente a solo campear Y desgraciadamente la Jackie no hizo Creo que solo hizo una buena jugada en la partida Y no se llevó a nadie Ella no mató a nadie O sea creo que las Cuantas Como 6 7 kills que había En la mitad Más de la mitad eran mías Y el Squeaks mató como 2 o 3 O sea Dijo no No Jackie es malísima para este Le va mejor el modo de los tornillos Lo sé porque ya la he probado Ok Otra jugada arriesgada Un Mortis Vamos con otro tanque Pero Esperemos que Rosanna vaya un poquito mejor Ok Vamos a ver Aquí viene nuestro amigo El El Brock El Mortis Ok Mate a la Lola A veces me pongo a pensar en los nombres Y se me olvida Porque comienzo a confundir Brodler Ok buena Aquí quiero abrir Bueno Podría haber sido mejor Excelente Estoy haciendo unas buenas kills Si Mortis ¿Crees que no te vi? Están furioso Ok ¿Dónde está la Lola? Ok Uff Ya saco su sombra Su sombra No su ego Un verdadero problema Uy Amber Vamos Ok O sea No sé por qué hicieron eso O sea Buena jugada Pero Literalmente Vinieron a darnos kills Se nos pegaron Y no son brawlers Digamos así Al menos Mortis No es que el que Ok Ok Se me asustó Ok Si fallé Fallé con ganas Ese básico Vamos Una más Vamos Vamos Ven para acá Ay Esta última la tiré mal Uff No sé si esta partida Ha sido súper caótica O sea Venimos Vimos Vamos Ellos vuelven Ese Mortis Lleva media hora Dándonos pulgar abajo Es súper raro Todo es una confusión Uff Esa Lola Pega mucho Lola ya está aquí encerrada Si me ayudaras Listo Si Lola se encerró sola Por esto Bueno Ya que había mostrado Los tanques No son lo mejor Para caer mejor Francotiradores Bruils asesinos Y jugar bien Sobre todo Bueno Hasta aquí vamos a ver Este video de Brawl Stars Si quieren que juegue Con otro Brawler O que hubiera probado Todas las skins Porque creo que no se vieron todas Pueden dejarlo en los comentarios Nos vemos en el siguiente video Bye